¡Los mañanas! ¡Los mañanas! ¡Los mañanas! ¡Los mañanas! ¡Los mañanas! ¡Los mañanas! Esas tierras del rincón Las hembra con un guaypando Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegue a media tía El arado iba enterrado Se derrolla la telera El limón se desopó El barzón se iba tosando El lluvio se iba pateando El sembrado Me iba hablando Y yo le dije a sembrado No me hable cuando al barato Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando A ver, no se escuchan Esas palmas ¡Los mañanas! ¡Los mañanas! Esas tierras del rincón Las hembra con un guaypando Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando sale a la otra orilla La tierra estaba pesada Me decía mi preta amada Me tancé para de trito No se vayas a morir Ni se vayas a desviar Ni se vayas a morir Para mi mayor sentir Que me vayas a navegar Con el chiquito en los brazos Mire usted que está llorando Mire lo que está mamando Cuando acabé de sembrar Me puse a hacer mis guanachis Para mí me cuidarme Pa' chispando Y este velero Pa' sembrarle con un bote Pa' cuidarle con el esmero Y se me punta de cuero El boque se descornó Se acabaron mi maíz El maíz sigue ojalando Cuando acabé de piscar Vino el rincón lo partió Todo mi maíz se llamo Ni pa' comer me dejó Me presenta aquí la cuenta Aquí debes veinte pesos De la renta Dino sube Cinco pesos De la venta De la venta De la venta Cinco pesos De las tiendas De estos dos De los que A más de los veinte Reales que sacase De la siena Con todo el maíz Que te toca Más le pagas a la siena Y ahora vete a trabajar Nomás me quedé pensando Haciendo un cigarro De hoy Que patrón Tan sin vergüenza Todo mi maíz Se llevó Para su maldita Troque Se me ha reventado El marzón Y sigue la yo Andando A ver A ver A ver Cuando llegué A mi casita Me decía Mi prenda Amado Del maíz Que te tocó Yo le respondí Muy triste El papá Se lo llevó Con lo que debía La siena Pero me dijo El patrón Que contara Con la tierra Y ahora voy a trabajar Para seguirle Abonando Veinte pesos Diez centavos Es lo que salgo Besando Me decía Mi prenda Amada Un trago Que espereció Nomás nos está robando Deja Tella de ejercicio Novenas y confesión Ya no le hagas Que al padre Él Hice Comunión Que no besa Tu familia Y aquí ya no tiene Y aquí ya no tiene canzones Y yo tengo ya Paldillo Y eso tienes Como Vengo 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 Con el Comité Que te apunte En la lista Que no besa Mi compadre A su hermano Y a su Y él No están Sembrando Muy abuso Tienes que le dio El gobierno Se me reventó El marzón Y sigue Ayuntando A mi Muchas gracias Gracias A todos 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 A todos